Nuestro sorsal calabrese, non se faci festa en nessuna casa se nos tache la alegría de la tarantella calabrese, ¡attacar! Nuestro sorsal calabrese, non se faci festa en nessuna casa se nos tache la alegría de la tarantella calabrese, ¡attacar! Revolta la tarantella calabrese, ¡tacar! y gira escuchando a un barro a Pepe y gira y gira cantando el marzo nato hoy Don Vicenzo de Serrata, cortate esta chitarra Recordatemi y amor amadro Enzo Mumb conteúdos Acordatemi y amor amadro Enzo Mumb oluş Y es una cosa vi da culo ballo ¡Gracias! 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 ¡Qué manera, qué manera linda es de divertirse aquí, trabajando también y haciéndolo así con alegría y con esto que hace el acordeón! El acordeón que inspira estos sonidos y este ritmo y que hace bailar a tanta gente. En este caso, cuesta Tarantella, Tarantella Calabresa, que por supuesto fue grabada por el maestro, nuestro Sosal Calabres Domingo Ventrici, más o menos en qué año fue, maestro, esto, en la década del 70 también, ¿no? Claro, no, tiene dos versiones, una es primerísima en el año 48, en los viejos discos de Santa Gada, y la segunda, claro, en R.C.A. Víctor, ya en el año 80. En el año 80, ¿no? En el año 80. Qué linda, ¿no? Qué linda, y cuando uno le pone así el énfasis, y esta fuerza, realmente no te cansás nunca de cantarlo, y hoy aquí, porque estamos en la radio, pero cuando estamos en vivo, yo quiero decirles lo que se siente desde el escenario, ver bailar a tanta gente, gente grande, y que lo hace con tanto entusiasmo, es porque está llegando algo y está recordando su tierra, ¿no? Pero en este cuero una pisarmónica, maestro, no puede faltar, vamos a llamarla como le dicen aquí la gente en la Argentina, la acordeón chiquitita, ¿no? Que viene a ser la verdulera, o el organeto, el organeto presente aquí con la foto que vemos de nuestro amigo Cristian, ¿eh? Lo tenemos presente aquí en el organeto a Cristian Provenzano, en el organeto que va a interpretar ahora Carlitos Provenzano, y, ¿qué les parece, si dejamos un ratito la tarantela para dejarlos descansar, y con este organeto vamos cerrando este ciclo, y esta linda puesta en el aire hoy del cuore, una pisarmónica, con una rancherita, con alguna mazurquita, una mazurquita, organeto de Carlos, y el acordeón de Luis, para ustedes con mucho gusto desde Rincor Viguita. La mazurca lucana, mazurca lucana para la gente de la Lucania. La mazurca lucana, mazurca lucana para la gente de la Lucania. La mazurca lucana, mazurca lucana para la gente de la Lucania. La mazurca lucana, mazurca lucana para la gente de la Lucania. ¡Uñipotir! 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 ¡Aietaba, esta mazurca!